Muy buenas tardes, bienvenidos a esta su emisión del día de hoy, yo soy Marcelo Lara, sean bienvenidos a una nueva emisión de De Gira TV, donde se busca enriquecer la vida de los universitarios con temas relevantes de todas las industrias y carreras que a ti como estudiante te interesan. El día de hoy tendremos una práctica muy interesante con Tony François, la fotógrafa independiente muy conocida en redes y en todo el mundo de la música, que nos contará acerca de cómo se hace para ser fotógrafo independiente. Antes de comenzar, me gustaría invitarnos a todos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Twitch y en LinkedIn, donde todos nos pueden encontrar como De Gira MX, todo seguidito. Así que ahora sí, sin más preámbulos, déjenme les presento a Tony François, nuestra invitada del día de hoy. Les voy a leer una pequeña semblanza de lo que hace Tony, que bueno, muchos de ustedes ya la conocen porque es una de las fotógrafas independientes más conocidas en el mundo de la industria de la música mexicana. Y es fotógrafa independiente de conciertos y músicos principalmente desde hace más de 15 años. En 2006 lanzó su sitio tono.tv para documentar parte de lo que pasa actualmente en la escena de rock en México. Al mismo tiempo ha trabajado directamente con varias bandas como Moderato, Zoé, Quinquichetes, Fobia, Hash, etcétera, fotografiando parte de sus giras. Tony ha cubierto festivales en México y Estados Unidos, Vive Latino, Coachella, Lollapalooza y muchos otros más, donde sus imágenes han aparecido en publicaciones como Mojo, en la NME, en Blender, en Antelope Press, Max, Bean, Prodigy, MSN, Vice, Squire, Rolling Stone, New York Times, en fin, en todos lados se han visto las fotos de Tony. Sus fotografías han sido utilizadas para promoción de artistas y de arte de discos, como los MTV Unplug de Zoé, Pepe Aguilar y Kinky, Primera Fila de Cristian Castro, iTunes Originals de Alex Intec, entre otros. Alex Intec, entre otros. También ha trabajado creando contenidos para varias marcas como Visa, Cerveza Indio, Sony, Nike, Telcel, Coca-Cola, Bacali, Budweiser. En general le gusta la fotografía documental y tiene varios proyectos personales. Es una apasionada en la fotografía análoga y toma fotos instantáneas desde hace más de 20 años. En años recientes ha visitado varios altares de la Santa Muerte y San Judas documentando lo que sucede. Así que vamos a invitar a Tony François a que nos acompañe el día de hoy a platicar. Tenemos mucho de qué platicar con ella, no nada más para que vean que no nada más es fotógrafa de música, sino fotógrafa de muchas cosas. ¿Cómo estás, Tony? Bien, ¿tú? Qué gusto saludarte. Gracias, gracias por invitarme. Me siento raro de repente en estos porque como que soy medio lelo y no sé hacia dónde ver, pero luego pienso que te estoy viendo a los ojos porque estoy viendo tu video, pero en realidad estoy viendo y debería de ver a la cámara para que nos veamos a los ojos. Pues sí, pero da igual. Yo estoy viendo tu cara, sí. Si de repente no estoy viendo atención a los ojos es porque no sé dónde ver, ¿eh? Y porque seguro estoy viendo aquí mis notas de trabajo. A ver, está leyendo esa breve semblanza tuya. Bueno, es que el público ha de saber que tú y yo nos conocemos probablemente desde hace como 15 años también o más. Pues más, según yo, más de la mitad de mi vida, sí. Sí, fácil. Y este, yo te conocí ya como fotógrafa, pero también como parte de todo un ambiente creativo padre que hay en la Ciudad de México con las bandas y con todo, ¿por qué no le platicas? Estas pláticas como te, estas charlas como te decía, pláticas como te platicaba. Como te platicaba. Este, son como, como con nuestro público son estudiantes, en general, público estudiantil, universitario. Entonces, parte de la intención de estas charlas es como un poco inspirar, un poco mostrar la experiencia de ciertas personas que luego eso es buenísimo para que uno se dé cuenta que pues sí se pueden hacer las cosas, no nada más así old school a la antigüita, ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces, tú, 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 tú no estudiaste fotografía, empecemos por ahí, tú no eres fotógrafa de profesión. No, este, yo estudié ingeniería en computación y ya lo de la foto, pues digamos que empecé más o menos al mismo tiempo que empecé a estudiar ingeniería, pero era un hobby. Claro. Y, y yo, digo, en realidad siempre me han gustado mucho los conciertos y la música y todo esto. Entonces, siempre la idea fue como trabajar en algo que tenía que ver con música. Entonces, empecé haciendo, este, programando y diseñando páginas de internet y dije, ah, bueno, una, una forma de hacer lo que me gusta, pues es hacer páginas para, para grupos. Entonces, bueno, cuando tenía como 17, 18 años, empecé a ir a, a conciertitos, así al, a un lugar que se llama Foro Alicia y, pues, otros lugares. Este. De vanas que te gustan, o sea, de, de, de como de. Sí, me gusta, ajá, me gusta el punk y todo ese tipo de música. Entonces, llevaba una cámara que, pues, que mi mamá me compró así hace, hace muchos años, hace como 22 años. Y, pues, era una cámara digital, pero de las primeras que, que había, que era con disquet, o sea, ya los que nos están viendo, pues, yo creo que estaban y nacían. ¿Qué es eso del disquet? Ajá, o sea, pero bueno, empecé, empecé a ir y, y te digo, era como, pues, un hobby, como, ah, tengo esta cámara, voy a, voy a llevarla. Ajá. Y, y también, como empecé a hacer las páginas, pues, a veces necesitaba contenido para las páginas. Claro. Este, hice, por ejemplo, la de, un grupo que se llama Los Tacapulco y varias, así, y, entonces, les tomaba fotos, las vi a la página, después ya empecé a hacer la de, como de grupos más grandes, o sea, pude hacer la de Alex Sintec y luego hasta hice la de Moderato, ¿no? Un rato, este. Ajá, un rato. Entonces, estuve haciendo páginas muchos años y cosas como relacionadas con internet, como hasta 2012, que ya decidí como dedicarle más a la, a la fotografía, o sea, dedicarme como exclusivamente a la fotografía, porque ya mi página tenía seis años, como leíste en mi semblanza, hice esta página que se llama tono.tv, y, bueno, la hice porque antes era como más difícil publicar su trabajo, o sea, tenías que ir a una revista, hablar con el editor, este, a la mejor te decía, ah, sí, pues sí, pues sí me interesan tus fotos o no, y ya que se las vendías, pues se tardaba un mes en salir la revista, o sea, era horrible, ¿no? Y dije, no, pues yo quiero hacerlo cuando yo quiera, como yo quiera, entonces aproveché lo que sabía de, pues de diseñar páginas, esto, y todo esto, hice mi página, y empecé a subir ahí mis, mis fotos, ¿no? Y también como que en esa época empezó todo lo de redes sociales, el MySpace y otras redes, y también empecé a, pues, aprovechar esa parte. Claro, o sea, claro, esto, todo esto es como principios de siglo, ¿no? Principios de los dos miles. Sí, o sea, mi página empezó en 2006, pero ya llevaba un rato, este, pues ahí medio tomando fotos y así, o sea, páginas sí ya llevaba seis años haciendo. Claro, claro. Y, pues ya. Sí, porque además fue como pre-Instagram, ¿no? O sea, la explosión de la fotografía como la conocemos. Sí, yo usaba mucho una cosa que se llama Flickr, que pues todavía existe, pero no sé si alguien la siga usando, o sea, yo sí, o sea, era como la primera red social de fotografía. De fotos, sí. Ajá, y bueno, ahí me sirvió pues como para enseñar mi trabajo a, pues, gente de otros lados, y ya después, como en 2011 saqué mi Instagram, y pues ya es lo que más uso ahorita porque, pues, creo que todo mundo, casi todo mundo tenía cuenta de Instagram, y la gente ya no le gusta tanto entrar a las páginas. O sea, como que prefieren ya ver, pues, el timeline y ver mil fotos y ya, entonces, ¿eh? No, 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 no. Ah, lo que yo hacía con mi página era, pues, crear contenido para, pues, ir con alguna marca y decirle, ah, te vendo un espacio publicitario, y yo de ahí sacaba dinero, ¿no? Este, pero bueno, como ya la gente no entra a las páginas, tuve que buscar como otra forma de, pues, de monetizar lo que hago, y, pues, a veces trabajo con marcas, este, no sé, cubro eventos de marcas donde hay conciertos, que bueno, todo, ahorita con la pandemia, pues, cambió todo, o sea, dejó de haber shows y fiestas y todo. Entonces, este, pues, he tenido que buscar otras formas de, de ganar dinero, ¿no? Pero, pues, sí, lo he podido hacer. Y, y, tus orígenes, como nos platicaste, son básicamente por necesidad, te volviste fotógrafa, ¿no? O sea, como que. Pues, no, o sea, bueno, sí, porque necesitaba las fotos para la, para las páginas, y digo, en lugar de, pues, de depender de alguien más, este, dije, ah, no, pues, si a mí me gusta tomar fotos, voy a aprender y a mejorar, y las voy a empezar a tomar yo, ¿no? Claro. Y, pues, ya, así lo, así lo hice. Pero, pero, ya tenía, como dices, ya tenías como un background ahí de que te gustaba mucho la foto. Pues, no, la, o sea, no, o sea, te digo, me regalaron la cámara, y la empecé a usar, y descubrí que me gustaba, pero no, pues, digo, nadie en mi familia era fotógrafo, ni, o sea, nunca tuve como ningún acercamiento con, con la foto, y, pues, empecé a aprender como, hacía prueba y error, porque, pues, en ese tiempo no había tutoriales de nada, ¿no? Ahorita sí encuentras mil cosas y le puedes preguntar a los fotógrafos y todo, pero hace más de 20 años, pues, no había nada. Entonces, a lo mejor, o sea, me hubiera gustado más, este, haber nacido 20 años después, porque, pues, hay como más formas de aprender. A lo mejor yo perdí cinco años ahí tomando unas fotos horribles y, o sea, no sé, siento que ahorita podría haber avanzado más, más rápido. Pero, bueno, igual estuvo padre. Pero, ¿no crees que, que al haberte forjado en esa manera de hacer las cosas un poco old school, este, te ayudó a que tuvieras un poco más de rigor en cómo haces la foto tú, y como de, o sea, el simple hecho como del, del, de la prueba y error, y de aprender uno solo, y de, como de volverte apto, o, o hacer, usar bien los instrumentos, o los pocos instrumentos que uno tiene cuando no tiene muchos instrumentos, como que aflora la creatividad y la necesidad. Sí. Y la necesidad hace que, que uno trabaje de una manera que, que llegar a un camino, puede ser, aunque muy largo, te ayuda mucho, ¿no? Para, para que, sí, y para forjarte. Sí, y sobre todo que empecé, pues, tomando fotos como en lugares así súper oscuros y, y, pues, que no había espacio, o sea, que tenía que meterme ahí entre la gente, o sea, ahorita me metes a un lugar así y puedo trabajar perfecto ahí, porque, pues, toda la vida lo he hecho así. Sí, claro. Y por, o sea, aunque haya un foco, puedo tomar las fotos. Exacto, a eso iba, ¿no? Como que cuando, supongo que tomaste cursos técnicos o has tomado algunas. No. Asesorías o algo así, nada, nada. O sea. No, pues, te digo, todo ha sido así, leerme en manual de la cámara y, y, digo, a lo mejor sí preguntarle de repente a algún otro fotógrafo o así, pero sí, cursos tal cual no, no he tomado. O sea, totalmente. Autodidacta. Sí, 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 sí. Digo, está bien, porque mucha gente me pregunta así de, oye, ¿debería estudiar o no foto? Yo, pues, como quieras, o sea, obviamente sirve mucho estudiar foto y, y saber como cosas más técnicas y así, pero en mi caso, pues, se fue dando así y, 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 pues, lo he podido hacer bien, ¿no? Claro. Y, 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 ¿cómo fue, cómo fue que viste el paso como, o sea, ya nos platicaste más o menos como de tu formación, pero, ¿en qué momento decides como ya, eh, o qué te lleva exactamente como a volverte fotógrafa profesional, no? Ajá, pues, te digo, ya que llevaba como seis años con la página, eh, y que, pues, una agencia me ayudaba como a venderla a marcas y esto, pues, dije, ah, sí puedo vivir de esto, o sea, ya puedo dejar las páginas y, porque los, los, las páginas, pues, era, sí le dedicaba mucho tiempo y, y muchas veces eran como, este, bomberas, o sea, así de que, ay, programa esta página pa' mañana, entonces, no dormía nada, o sea, era como súper desgastante y me harté de eso y dije, no, pues, mejor ya voy a dedicarme bien a, a las fotos porque le dedico menos tiempo y, y es algo que me gusta mucho más, entonces, bueno, me aseguré de, pues, ya de, de tener todo esto como bien armado, lo de vender mis contenidos y eso y, y, y dejé un poquito las páginas hasta ya dejarlo casi, casi por completo, ahorita lo, lo, lo retomé el año pasado, es, este, vacía cosas y había redes sociales también y, entonces, ahorita con la pandemia que no hay shows, pues, empecé a hacer las redes de, de SOE, de, de, de FOBIA, este, la página de FOBIA, cosas así, porque, pues, tengo que buscar otra cosa, ¿no?, para trabajar. Por supuesto, no, y también porque hay confianza con esos artistas, ¿no?, porque con los. Sí, ajá, llevo ya mucho tiempo trabajando con ellos y, y de hecho, yo hace mucho, o sea, la, las primeras páginas de SOE y las redes y todo eso, yo lo abrí, o sea, yo lo hice y lo llevé muchos años y ya después, cuando me dio flojera, pues, lo dejé, pero, bueno, ahora ya, otra vez lo tengo. Oye, este, ay, es que tenía una buena pregunta, pero medio se me fue, pero ahorita, ahorita vuelve a aparecer. Ahorita te acuerdo. Pero, ¿cómo, cómo, 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 cómo definirías tú o cuáles serían como los cinco mitos que hay sobre cómo ser un fotógrafo independiente en México? Porque yo sé que, porque lo hemos platicado muchas veces, ¿no?, porque, por ejemplo, yo, yo, yo he visto y, y de lo que hemos platicado, eh, sé que, que se acerca mucha gente a ti pensando, ay, tienes el trabajo más increíble del mundo porque te la pasas yendo a conciertos, está padrísimo, ¿no? Y has visto a todo mundo en conciertos, ¿no? Y la realidad es que has ido a trabajar a muchos conciertos y probablemente los conciertos no los has visto en donde has trabajado o los has visto a través de la cámara, que es, que es otra cosa y es, y es un trabajo. Ese es como uno de los grandes mitos de ser un fotógrafo, ¿no?, de un fotógrafo independiente o freelance. Pues no, o sea, un fotógrafo de música, sí, como que la gente cree que es así súper, este, glamuroso y increíble, pero la verdad es que, pues no, te dan tres canciones nada para tomar fotos y bien te va, o sea, a veces te dan dos, a veces te dan una y, entonces, haz cuenta, te hacen llegar una hora o dos horas antes al show, te encierran en un cuartito ahí, este, de prensa. Ajá, y, y, pues, tienes que esperar, ¿no?, hasta que ya te meten a la barricada y, entonces, pues, te dan, te digo, diez, quince minutos para tomar fotos y te sacan así de, lárgate, y, y si quieres puedes quedarte a ver el show, pero tienes que dejar la cámara en paquetería o en el coche, entonces, la verdad, pues no, o sea, me da como miedo dejar ahí todo mi equipo y, y, y solo que sea algún grupo que en serio me guste mucho, pues sí me quedo, ¿no? Pero si no, este, la verdad, prefiero ya irme a mi casa y, y subir las fotos porque, pues también parte del, del éxito de mi página, por lo menos antes es que, pues subía las fotos luego, ¿no? O sea, la gente llegaba a su casa y, y ya, ya estaban las fotos. Entonces, bueno, esa es una que, pues no está tan padre como, como creen, este, también mucha gente dice, ay, sí, este, voy a ser fotógrafo, voy a conocer a la banda, ¿no? Y, pues no, la, la realidad es que jamás conoce a los grupos, o sea, digo, rara vez se dará la oportunidad, pero, pues no, es como, digo, yo no lo hago por eso, yo no lo hago por, por ir así de que, ay, dame tu autógrafo, o sea, me gusta como ver los, los espectáculos y tomar fotos, pero no quiero conocer a las personas, tal cual, de hecho, lo, lo evito, o sea, si puedo, prefiero no conocer a los artistas, porque, pues luego, pues son como personas normales, y a veces están de mal humor y dicen, ay, nada, qué flojera, pues yo no quiero conocer a una fotógrafa, ¿no? O sea, lo mismo. Este, entonces, pues esa es otra. También, este, una cosa que no toman en cuenta es que hay que invertir en equipo. O sea, este, sobre todo si eres independiente, pues tú solito tienes que ahorrar. Yo, en mi caso, pues trabajé haciéndolo de las páginas y tenía ya como, pues, o sea, hice dinero de eso y empecé a invertir en, en comprar, este, cámaras y lentes y cosas así, porque para el tipo de foto que yo hago, pues sí necesitas ciertos, ciertos lentes o cierta cámara. Lo dicen, ah, que la cámara, este, no hace al fotógrafo y no sé qué, pero la verdad es que sí, si te ayuda, o sea, si, si te ponen, si Luis Miguel te ponen la consola de sonido así a 200 metros a tomar fotos, pues necesitas un telefoto gigante, si no, no vas a ver nada, ¿no? Claro. Y, pues ya no, no sé qué más. Pues, no, yo creo que, yo creo que, no sé, no sé si tú opinas lo mismo, pero como que las redes sociales y sobre todo el Instagram ha venido a desmitificar la fotografía y a, de cierto modo, hasta como trivializar la fotografía, ¿no? Porque lo que, lo que, lo que uno, lo que un, un buen fotógrafo con, con un poco de ojo hace, no es lo mismo que poner un filtro, ¿no? O sea. Sí, no, no, te digo, y, 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 pues, obviamente, este, sí, siempre me preguntas tú, que, oye, ¿tú crees que ahora que todos toman fotos con el celular, pues tienes más competencia? O sea, yo, pues, no, no es lo mismo. O sea, sí puedes tomar una foto increíble con el celular, pero, pues, no, pues, no tienes el mismo lente, el mismo sensor de la cámara, este, no sé, mil cosas. Y, y, digo, yo estoy a favor de que toda la gente le guste tomar fotos y enseñen lo, lo que ven, porque a mí me encanta ver fotos todo el día y, este, y, pues, la, para mí el Instagram es así una maravilla, ¿no? O sea, aprendo mucho de, de otros fotógrafos, de gente normal, o sea, que no son fotógrafos, este, no sé, está padre. ¿Cuál fue, después de MySpace, cuál crees que ha sido la red social que más te ha beneficiado a ti, independientemente? Pues, Instagram, yo creo. Pero, ¿has trabajado en todas? Sí, sí, hasta tenía high five y todo. Este, sí, he tenido de todas. Bueno, YouTube, pues, la verdad, nunca subo nada, ¿no? Porque, pues, hago más fotos que video. Pero, sí, bueno, Facebook también me ha servido mucho, este, pero en Instagram, pues, puedo, sobre todo desde que salieron las, las historias, porque a veces no subo tantas fotos como en timeline normal, pero historias subo todo el día. Me encanta estar tomando fotos con el, con el celular y, pues, tomar fotos en la calle y, 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 por ejemplo, ahora que no hay conciertos, este, pues, he estado tomando muchas fotos en la calle. Este, este, de Cholos y de la Santa Muerte, que lo de la Santa Muerte, este año se cumple en diez años que llevo tomando fotos. Ajá. Y, 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 y eso de la Santa Muerte, ¿no te da, no te da cosa? No, 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 pues, o sea, empezó porque me daba curiosidad, porque veía, pues, a mucha gente con, con su figura así de la Santa Muerte y decía, pues, ¿qué es esto, no? O sea, antes no los veía, veía como a los que traían San Judas o, o la Virgen y empecé a ver muchos con la Santa Muerte y, pues, ya empecé a como a investigar y, y me dijeron, no, pues, hay un altar en Tepito. Entonces, empecé a ir ahí y, bueno, hay, ya hay muchísimos, ¿no? Por toda la ciudad, pero, pues, uno de los principales es ahí y justo fui antier, este, porque todos los días primero de mes, pues, digamos que van ahí a, a festejar. Y, entonces, fui a, fui a pasear ahí a un fotógrafo y, 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 pues, ya aproveché y tomé unas fotos. Este, pues, digo, es como un fenómeno ahí interesante. Y a mí me gusta mucho ver gente tatuada. Ahí van muchos así tatuados de, desde las cejas hasta los pies. Entonces, yo soy feliz. Y con tatuajes de esos que significan cosas, ¿no? Sí, de la cárcel. O sea, tatuajes de cárcel. Sí. Entonces, pues, bueno, tengo como ese proyecto de la Santa Muerte. Y espero, pues, algún día hacer un libro o algo. O sea. Y cómo, 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 cómo te puedes mantener un poco, o cómo te puedes separar afectivamente de esas cosas. No sé cómo explicarlo. O sea, como. Ajá. Pues, es raro. Justo le, le contaba Beto a, a mi novio que, que fui, o sea, que cada vez que voy ahí a, a, a lo de la Santa Muerte, regreso a mi casa así cansadísima. O sea, como, como estás así súper alerta y viendo tantas cosas y, pues, no sé. O sea, regreso como que me chupa la energía. Y ya se cuenta. Y ya me, me dormí así y ya reviví. Pero sí es raro. Y, y ves cosas, pues, duras. O sea, no sé, vi una chavita así de catorce años embarazada, pues, así inhalando resistol, ¿no? Cosas así. Sí. Pero, pues, te das cuenta de muchas cosas que pasan en la ciudad, que, que a veces, pues, vas a la calle y como que te volteas, ¿no? Te haces menso. Y, pues, ahí lo tienes que ver a fuerza. Este. Claro, eso es lo que, eso es, en ese sentido lo pensaba yo, o sea, es como. Sí. Como, como los reporteros de guerra, ¿cómo logran, o los fotógrafos de guerra, cómo logran abstraerse de ver muertos? Sí. Pues, no, no se puede. O sea, he tomado fotos igual como de, pues, de gente en la calle y a veces trato de ayudarlos. Pero, por más que los ayudes, necesitan otro tipo de ayuda. Entonces, te quedas pensando así como, ay, pues, ¿qué más puedo hacer para ayudarlos? Pero, pues, no puedes hacer nada. O sea, no sé. Necesitan, pues, ayuda profesional. Claro, igual y documentándolo. Ajá, sí, como para, justo eso, para que la gente, pues, sepa que existe, este, aunque a veces como que se ofenden, así de que, ay, ¿por qué enseñas eso? Y yo, pues, porque son cosas que veo y, y la, lo, la realidad no es bonita, ¿no? A veces, ni modo. Claro. Claro, no, totalmente. Y también yo lo pensaba en términos como, hasta cuando fotografías a un grupo, a uno de tus grupos favoritos, supongo que debe de ser muy diferente a fotografiar a un grupo que es así como, eh, pues. Sí. Pues, sí, digo, a veces me he llevado como sorpresas. Este, por ejemplo, vi a unos, a uno que canta pop que se llama Shawn Mendes, algo así. Ajá. Que yo decía, ay, no, qué flojera. Y, y el tipo lo hacía como tan bien y, y, y se veía que se la pasaba tan bien en el escenario que, pues, me gustó. O sea, dije, ah, está padre. Este, y a veces al revés. He visto grupos que, que soy súper fan, así en disco, y los veo en vivo y así de, nah, ¿qué es esta basura? O sea, no sé. Sí, sí. Sí me han pasado las dos cosas. Y, 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 y como, como fotógrafa independiente, ¿tú crees que, que la competencia del Instagram y la competencia de todo mundo queriendo ser fotógrafo te, te ha, ha menguado en tu, en tu trabajo o en tu posibilidad de vender tu trabajo a, a ciertos outlets así como de media? Sí, digo, no, no es tal cual, eh, lo del Instagram. Eso es más bien que hay gente que no, pues, no se da cuenta que debe cobrar bien por, por su trabajo. Y, 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 y son los que creen esto de que, ay, voy a ser fotógrafo de conciertos y voy a conocer a, leer la regla, ¿no? Así. Entonces, este, dicen, ay, voy a, voy a ofrecer mis servicios para ir al concierto sin cobrar y, y al final, pues, se quedan como el perro de las dos tortas porque ni conocen al artista, ni les pagaron. Y, y, y pues afecta, se afecta a él mismo y a los demás fotógrafos, ¿no? Porque van como abaratando ahí todo. Entonces, eso sí es como lo que más me ha afectado, que mucha gente no, pues, no se da cuenta que sí tiene, puede y tiene que cobrar por su trabajo porque, pues, estás invirtiendo tu tiempo, tu experiencia, este, el equipo que compraste, o sea, son mil cosas. No, nada, es decir, ir y pararte y picar un, un botón, ¿no? No, y, y que, pues, es, 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 pues, es tu trabajo, ¿no? Que el trabajo tiene que ser, debe de ser remunerado. Ajá, exacto. Pero, bueno, pues, hay unos que no, no lo entiendo. Sí, y eso, eso definitivamente, ese tipo de rigor es de lo que más ha afectado, esta como democratización o esta... Sí, no, y, y pasan mil cosas, supongo que a los que escriben, pues, también, porque ya cualquiera puede escribir y hacer un blog y, y puede ser muy bueno, pero dice, ay, no, lo voy a hacer gratis. Y, pues, no, o sea, aunque, aunque vayas empezando, tienes que cobrar, este, pues, algo así simbólico o trabajar como por intercambio. O sea, yo al principio a lo mejor no, no cobraba, pero decía, bueno, voy a tomar estas fotos y las voy a subir a mi página y ya con la página, pues, sacaba dinero, o sea, cobraba indirectamente. Claro, sí, y, 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 y no, porque yo, yo, o sea, no lo digo por la cuestión de, de, del, del dinero en sí, ¿no? Que sí, evidentemente, pero también por la cuestión de, de la profesionalización, ¿no? O sea, cuando uno se vuelve profesional, este, deja de ser esta cosa de, bueno, yo voy a ir a conciertos y voy a ver a las bandas, ¿no? Si no, voy a hacer mi trabajo y voy a hacer lo profesional de lo que hago. Sí. Algo, algo en ese sentido. Pues, no sé. Yo lo decía nada más como comentario, o sea, como de. Sí, no, sí, sí, tienes razón. A dar el, el, a dar medio en el traste de muchas esas cosas. De por sí, o sea, ser fotógrafo independiente no es una, no es una profesión que haya nacido con el internet, o sea. No, 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 o sea. Todos los fotógrafos han sido así. Sí. Desde que hay fotografía, casi, casi, ¿no? Sí. Porque en realidad son pocos, o, y más hoy en día, ya, ya ni siquiera los periódicos tienen estas grandes, este, agencias o, 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 laboratorios propios de fotografía, sino que ya nada más compran y compran. Pues, no, de hecho, o sea, los periódicos, por ejemplo, trabajan, sí tienen como sus propios fotógrafos y, o, o compran de agencia, o sea, hay agencias que tienen fotógrafos y, y a un fotógrafo lo mandan a 500 eventos por día o marchas o lo que sea. Y, pues, tienen que estar ahí como esclavos todo el día, o sea, a lo mejor tomando fotos de algo que no quieren o muy peligroso, cosas así. También yo por eso decidí, pues, ser mi propia jefa para, pues, yo, este, decir, ah, pues hoy quiero ir a tomar fotos a Santa Muerte, mañana quiero tomar fotos de moderato, o sea, como yo mandarme solita, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu foto tuya favorita? Pues va cambiando, pero ahorita es una que, que tomé de los hypes, el, hace dos años que vinieron, en el plaza, que, que el cantante está como dando una patada ahí como de kung fu, así como de karate, esa me gusta mucho. Sí, ya sé cuál fue. Ajá, la subí apenas el otro día, y, pues, sí, ese es de mis favoritos ahorita. ¿Cuál ha sido como tu artista menos favorito para fotografías? Para tomar fotos, pues, me gusta mucho un señor que se llama Mark Lannigan, así, estoy muy fan de Mark Lannigan, y vino al plaza, y sale, o sea, yo así emocionadísima para tomar fotos, y sale, y está como todo borracho, drogado, no sé, y aparte con la luz casi apagada y roja, así, entonces, pues, fue horrible, porque el tipo se veía así súper mal, y la luz, pues, horrible, entonces salí como muy, muy decepcionada, ¿sabes? No se podía hacer nada. Pues, sí, pero salió una botellita plana, así, equis, o sea, me chocó, y también una vez que tomé de, hace como 12 años, de un grupo que se llama Keen, ¿ya sabes cuál? Unos ingleses. Unos ingleses. Ajá, y querían unos, me contrataron para tomar unos retratos de ellos, antes del concierto. Es que ahí tienen la foto de los highs, la van a poner, a ver. Ah, buenísimo. ¿Podemos ver la foto de los highs? ¿Si era esa? Era la, la que seguía de esas. La que seguía de esas, ¿verdad? Pero es esa serie. Sí, o sea, en ese post, pero la segunda foto. A ver, ¿podemos ver esa segunda foto? Ah, bueno, mientras te contaba de Keen, que, que eran una, era un retrato antes de su concierto, entonces te tuve que llevar unos flashes y todo, y, y pues ya, ellos me contrataron, ellos me llamaron, y llego y así, súper sangrón, y así, que, no, pues tienes cinco minutos para tomar las fotos, y arma todo tu equipo allá afuera, y ahorita entras, entonces ya armo todo, entro, este, pues saludo, ¿no? A los tipos, y así, estaban como en su laptop, y ni me voltearon a ver, o sea, como muy raros, y yo decía, pues si ustedes me llamaron, o sea, no, no me están haciendo el favor, así, y ya, pues les dije, bueno, yo voy a portarme igual, y así, bueno, pues pónganse aquí, ta, 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 tomé las fotos, y adiós, y ya. O sea, pues sí, o sea, estuvo como raro, no sé, como que no te dan ganas, pero pues ellos las querían, entonces, no sé cómo tener. A ver, ahí parece que ahora sí ya tengo esa. Ahí está. Ajá, esa. Esa me gusta, pues, porque se ven casi todos los músicos, pues se ven letras de los hives, este, el cantante así en acción. Sí. Porque el chiste de ese grupo, pues, es eso, ¿no? Que, que se mueven así, como chaculinos. Que se mueven ahí, como toda la dinámica. Ajá, sí, exacto. Padrísimo, padrísimo. Sí. Oye, pues mira, vamos a, ahora tenemos, llegamos a nuestra sección, donde, como te decía, tenemos aquí, en el, no en el público, pero con nosotros en la transmisión. Ajá. A estudiantes de, de universidad, que luego tienen preguntas muy interesantes, una visión como muy diferente, igual, y. Sí. Salen cosas interesantes que pueden preguntarnos. Entonces, vamos ahora a escuchar un, unas preguntas, vamos a irlos metiendo de uno en uno para, para platicar con ellos. Y, este, y, y, y te los voy presentando. Vamos a empezar primero con Teresa del Mar Ortega Saenz. Ella estudia en la Universidad La Salle de la Ciudad de México, estudia con ciencias de la comunicación y va en el segundo semestre. Amén. Bienvenida, Teresa. Hola. Muchas gracias por esta oportunidad y hola a los dos. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, también. Qué bueno. ¿Qué le quieres preguntar a Toni? Bueno, la verdad es que vi tu Instagram y me encantaron las últimas fotos que tomaste de los señores tatuados. Ajá. Pareció muy interesante. Y, bueno, mi pregunta para ti es, ¿crees que una fotografía pueda revelar realmente la personalidad de alguien? Pues, a veces sí, o a veces, por ejemplo, los tatuados estos, pues yo en realidad ni los conozco, ¿no? O sea, nada más les dije, oye, te puedo tomar una foto. Y, pues, pues, más bien siento que enseña como, pues, la impresión que a mí me dieron, así como, pues, si los vi todos rudos, pues eso va a salir en la foto, ¿no? O sea, a lo mejor no son así en la vida real, pero, pues, ellos quisieron posarme así. Sí, entonces, pues, yo creo que varía, o sea, es más bien lo que yo, o sea, como mi visión, ¿no? No creo que sea, que retrate a realidad al 100%. Sobre todo ese tipo de fotos, que, pues, es más como pose y quieren enseñar ahí sus tatuajes y así. Sí, no, porque uno nunca sabe, igual un señor que tiene ahí tres lagrimitas al lado del ojo y el resto tatuado y demás, igual es un pan de Dios y es. Ajá, exacto. Sí, no, no puedes como discriminar a alguien más por como se ve, ¿no? Entonces, pues, o sea, sí, trato ni siquiera de imaginar qué hacen en la vida real, si es nada, les tomo un foto y ya. No, mejor, mejor ni imaginar. Ajá. Muchas gracias. Gracias. No, a ti. Gracias, Teresa, qué gusto. Adiós. Adiós. Sí, es que eso es lo padre de la foto, ¿no? Que sí es tu visión y se hace un fenómeno padrísimo, ¿no? Donde. Sí. Es tu visión, pero también está el que la está viendo, lo está interpretando de un modo que igual. Sí, no, y justo la persona a la que le tomo fotos, por ejemplo, ahí en Tepito, ellos me dicen, oye, este, mira mi santa muerte o mira mi tatuaje. O sea, ellos quieren como enseñar tus cosas, ¿no? También. Claro, claro. Ahora vamos con con Jazmín Scarlett García Torres. Ella estudia comunicación séptimo semestre en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenida. ¿Está por ahí? A ver, algo me están diciendo en el chat. No está. Ah, que Scarlett no está. Bueno, Scarlett no está. Entonces vamos ahora con Gretchel Lugo Chávez, de licenciatura en Ciencias de la Comunicación, cuarto semestre en la Salle de Pachuca. Ah, muy bien. Para que veas que tenemos estudiantes de toda en la República. Oye, y está padre que son muchas mujeres. Me da mucho gusto. Sí, está buenísimo. Qué buena sorpresa. Sí, qué bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, pues, primero que nada, Toni, agradecerte por contarnos todas tus experiencias. Yo creo que, bueno, a mí me ha servido muchísimo para inspirarme. Y bueno, mi pregunta va relacionada con una frase que me gusta mucho, que habla sobre que busques a una persona que tenga la vida que en algún momento, en un futuro te gustaría tener y le preguntes cómo la obtuvo. En este caso, lo que es la música y la fotografía son de las cosas que más me apasionan. Entonces, pues, en algún futuro me gustaría tener un trabajo como el tuyo. Igual, pues, para vivir esa experiencia, tratar de como que inspirarme. Igual, es un trabajo, como menciona, no es como ir a tomar fotos a los amigos que te gustan. Bueno, siento que es una experiencia que me encantaría como experimentar. Y, pues, mi pregunta sería, ¿cuál crees que fue como ese consejo, un consejo, una pieza, una herramienta que tú sientas que fue la que te ayudó más que nada a lograr todo lo que has logrado? Pues, yo creo que ser constante, ¿no? En todo lo que hago. O sea, por ejemplo, pues, para hacer mi página, no sé, cada semana tenía que ir a un concierto y dije, pues, ni modo, o sea, lo voy a tener que hacer de aquí a que me canse porque si no estoy subiendo, tomando fotos y subiendo contenido, pues, no. O sea, no va a servir para nada. Entonces, pues, he tratado como de seguir vigente y trabajando. Y, por ejemplo, ahorita, aunque no haya shows, pues, trato de seguir tomando fotos de otras cosas. Entonces, pues, es eso, como ser constante y practicar y, o sea, siempre estar aprendiendo, ¿no? Y trabajando. Nada más. Es como el único secreto. ¿Tuviste algún mentor o algo, Toni? No. No, no, pues, es que te digo, antes no, era como más difícil. Para empezar, no había tantos fotógrafos y tampoco, pues, podías como contactar tanta gente. O sea, sí, sí empecé a seguir a muchos fotógrafos en Flickr y conocí a algunos, sobre todo cuando iba a festivales a Coachella, o sea, en Estados Unidos. Y, pues, más bien era como verlos ahí y platicar de fotos y eso, pero, pues, no, pues, no puedo tener contacto con tanta gente como ahora. Entonces, pues, aprovechen eso. Está padre. O sea, pues, me pueden preguntar lo que quieran en mi Instagram. No sé. Sí. Sí. Ok. Muchas gracias. No, de nada. Adiós. Yo puedo atestiguar que Toni le contesta y le sugiere y le da a todo mundo. O sea, si tienen algo que le quieran preguntar, de lo que hace, por supuesto. Ajá. Y es padre, o sea. Y si no, en mi página hay una sección de preguntas frecuentes, porque también luego me preguntan cosas similares, entonces ya puse ahí como lo que me preguntan casi siempre de qué cámara uso y, pues, cómo empecé y todo eso. Está en tono.tv, ahí hay una sección de preguntas frecuentes. Ok. Muchas gracias, Toni. De nada. Adiós. Gracias, Gertrude. Pues, sí, este, eso es buenísimo, porque si uno nunca ha gozado de un mentor o algo así, siempre es bueno dar de vuelta. Sí, a mí me hubiera gustado, pues, tener a alguien que, te digo, que me ayudara como a aprender o decir, oye, no, esa cama que compraste es una basura, mejor compra esta, te serviría más, pero, pues, no, la verdad, no. O sea, sí tenía como a mí me ayudaría. O sea, sí tenía como algunos amigos que también estaban empezando a tomar fotos y, pues, medio, este, fuimos aprendiendo, pero no había alguien que yo dijera, ay, quiero ser como él, no sé. Sí, claro, claro. Ahora vamos con Juan Raimundo, Juan Raimundo Cardona González. Él estudia licenciatura en mercadotecnia y gestión de la imagen. Ahora. El segundo semestre en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hola, Ray. Hola, Tony. Oye, primero que nada, quiero decirte que, pues, escuchar tu historia para mí es muy padre, porque, pues, yo tengo realmente poco iniciando con la fotografía, porque era, siempre le quitaba los celulares a mis amigos que tenían mejor cámara, porque, pues, me ha tocado la mala fortuna de que, pues, se descomponen así y hace un año empecé con, con, con mi cámara y así voy y de que tomándole fotos a mis amigos o yo mismo. Ajá. De hecho, tengo muchas, o sea, tengo muchas preguntas. No sé si pudiera hacerle al menos tres. A ver. Sí, 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 claro. Ok. Bueno, la primera es, ¿cómo sientes? O sea, ¿en qué momento tú dijiste, va, este es mi estilo, yo quiero dedicarme a esto y tomar fotografías con este color, con estas, con estas formas y así? Eh, pues, yo creo que sí me tomó un tiempo como, no sé, como cinco años, ¿no? Este, digo, en realidad siempre he tomado fotos como, me gusta no meterle Photoshop así, me gusta más bien enseñar, pues, cómo fue el concierto en la vida real. Este, a lo mejor al principio sí medio le moví ahí, pero luego ya me di cuenta que, pues, que me gustan más así naturales. Digo, obviamente sí uso Lightroom para, pues, corregir ciertas cosas, este, quitarle sombras o lo que sea, pero, pues, sí, me gusta que sea como fotodocumental y enseñar cómo fue el concierto en realidad. Digo, eso ya es cuestión de gustos, ¿no? Cada quien que lo haga como quiera. Muchas gracias. La segunda es, tú, ahorita justamente voy a ver una materia que se llama Mercadotecnia Social y estábamos hablando de las fotografías de, de esta forma que no nada más utilices la fotografía, pues, para, para comercializar y así con movimientos sociales y de hecho vi en tu Instagram que también subes de, por ejemplo, el movimiento feminista. ¿Cómo sabes que esa, que esa foto va a ser capaz de no influenciar y utilizarse como, como un, como un comercial o como algo así? O sea, como dices, ¿sabes qué? No la voy a utilizar para esto o la voy a utilizar con esta finalidad social. No, pues, o sea, ese tipo de fotos, pues, no, no la vendería, digamos, o sea, digo, yo me considero como fotógrafa documental, entonces, pues, tomo fotos de muchas cosas y, pues, en realidad las subo a mi Instagram, pues, nadie, o sea, todas estas de te piso y esas, pues, nadie me las paga, o sea, las, las tomé porque yo quise ir y tomarlas. De hecho, cada vez que subo estas fotos me dan un follow como cien personas, pero, bueno, a mí me gusta enseñarlas. Sí, este, pero sí, o sea, solo las únicas fotos de las que sí gano dinero, pues, son las de los conciertos. Muchas gracias. Y por último, pues, sé que, pues, así muchos de nosotros vamos iniciando como jóvenes en esto, ¿qué tipo de retos te has enfrentado con, pues, yo supongo que con personas adultas que son, que se sienten con más experiencia, ¿cómo has afrontado estos retos tú? O sea, ¿qué es lo que haces? O ¿qué proceso llevas? O ¿cómo es que les demuestras tú? ¿Sabes qué? Y así. Pues, digo, no, no le tienes que demostrar nada a nadie, o sea, tú nada más sigue, haz tu trabajo y, o sea, obviamente siempre va a haber gente que te dice cosas tontas así, o sea, a mí, por ejemplo, me han dicho que, ay, ¿a poco sabes usar tu cámara o a poco, este, aguantas el lente, ¿no? Y yo, pues, sí, estoy más fuerte que tú, o sea, tú nada más ni los peles y, pues, sigue trabajando, ¿no? Te digo, este, pues, sí, hay fotógrafos que como que quieren ser, o sea, decirle a todo el mundo que, ay, sí, yo soy mejor y fulanito, sus fotos están horribles, pero, pues, yo no hago caso de eso, o sea, yo hago mi trabajo si le gusta a gente bien, sino también, y, pues, ya, ¿no? El chiste es que te guste a ti y que, pues, seas como autocrítico y digas, ah, no, este, tengo que mejorar en esto y, y, pues, seguir ahí trabajando. Claro. Muchas gracias. De nada. Y, y yo me quedé pensando de tu primera pregunta, este, también, pues, me, yo me, me ha platicado Tony muchas veces, como les decía, nos conocemos socialmente, Sí. Pues, también existe la cuestión de que si uno no quiere que una obra suya se use, buscas. Sí, pues, no la subes. No, o no la subes, o luego si te la apañan, vas, logras que la bajen, ¿no? Te ha pasado, me acuerdo, me acuerdo que había una foto muy bonita tuya de unas bugambilias. No, de jacarandas. Jacarandas. Sí. Que de repente empezaron a usar, ¿no? Y. Sí. Sin permiso ni nada. Sí, pues, en general, a veces agarran fotos y, y les reclamas, que, oye, esa foto es mía, pon mi crédito, aunque sea, y te dicen, no, este, si la subiste a internet, es de todos, y, pues, no, no es cierto eso. O sea, el, el fotógrafo es dueño de su, de su foto, y si alguien la quiere usar, pues, tiene que pagarla o pedirle permiso, ¿no? Aunque sea. O sea, pero sí, o sea, hay, hay como que ir educando a la gente que, que, pues, no porque está en internet, ya es de dominio público. Claro. Uy, ya, ya se nos fue ahí, Rai, pero, pero gracias, si sigues por ahí. Adiós, Rai. Muy interesante. Ya tenemos, ahora sí, a Scarlett, que, que se le había desconectado hace rato. Entonces, a Scarlett García Torres, licenciatura en comunicación, séptimo semestre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, Scarlett. ¿Estás por ahí? A ver, algo me están diciendo. Este, no, no, sí está por ahí, Scarlett, ¿verdad? A ver, no, de nuevo, Jacobo, no, no está, Jacobo, no está, no está. Perdón, Jacobo. Vamos entonces con. ¿Quién sigue? Con Valeria González Martínez, dirección de empresas de entretenimiento de la Universidad Anáhuac del Norte. Bienvenida, Valeria. Mira que tal, puras chavas, puras chavas de. Sí, creo que bueno, ¿eh? Muy bien. Girl power. Mucho gusto, Toni. Qué interesante, la verdad es que creo que, bueno, nunca, nunca había, nunca me había como interesado mucho en todo esto de la fotografía y la verdad es que es una forma de comunicar muy, muy interesante. Pero a mí me interesa un poquito más saber cómo, la parte como del negocio de cómo destacar tu trabajo como fotógrafo, más en un mercado como tan cerrado, o bueno, me parece que es un poquito más cerrado el hecho de que sea en conciertos. Y, pues, sí, ¿no? O sea, de tanta competencia que hay, o sea, ¿qué es lo que recomiendas destacar o qué es eso que tienes que poner o hacer para de verdad, ¿no? O sea, que tu nombre se vea ahí. Pues, digo, yo, yo creo que lo que me funcionó a mí es que decidí especializarme, o sea, porque hay fotógrafos que toman fotos de bebés, de señoras, de no sé qué, y de repente van a un concierto, pero yo sí dije, no, yo quiero ser una fotógrafa de, pues, de música, ¿no? De, de shows. Y entonces, por ejemplo, a mí no me gusta hacer retratos, prefiero tomar fotos de conciertos y, pues, me dediqué, bueno, me he dedicado todos estos años a, pues, a practicar en conciertos y en diferentes condiciones de luz y así. Y, y también mi página está como súper especializada en lo mismo, en conciertos, y, pues, creo que eso fue como, como lo que me ayudó, o sea, tener como un nicho ahí que, ajá. Ok. Como identificar lo que la gente buscaba, este, a lo mejor, pues, no querían leer una reseña de un concierto, querían nada más ver fotos, ¿no? Entonces, en mi página, pues, yo subía puras fotos y sí, pues, sí funcionó eso. Ok. Muchísimas gracias, Tony, y mucho gusto. No, de nada. Gracias, Valeria. Pues, ahora parece ser que, que sí, ya lo logramos con, con... ¿Con el Scarlett? La tercera es la vencida, entonces... Muy bien. A ver si ya tenemos ahí a Scarlett. Eh, lo logramos. Ay, pero no se ve. Aunque no tenga video con el puro audio, nada más que estás en mute, Scarlett. Hola. Hola. No, creo que no, creo que... Creo que no lo estamos logrando. Que escriba su pregunta en el chat. Sí, escríbenos tu pregunta en el chat interno de aquí, y ahorita yo se la leo a Tony. Y mientras vamos con el último estudiante de los que tenemos aquí en vivo y en directo, es, eh, Luis. ¿Está por ahí, Luis? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Luis. No tenía yo nada de ver si te presentas tú, porque no sé ni de dónde estudias ni qué haces ni qué. En la Náhuac, Luis. He estudiado exactamente en la Náhuac, ¿no? Y estoy haciendo empresas de entretenimiento. Mi pregunta va relacionada un poquito hacia el futuro de la fotografía como un medio de comunicación. Yo creo que últimamente se ha puesto como mucho de moda la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta. No sé si ya has tenido como la oportunidad, Tony y Marcelo, de trabajar con esta tecnología de fotografías en 180, en 3D, 360. Sí, bueno, yo, este, tengo un drone y sí he tomado algunas, algunas fotos de estas en 360. Eh, pues, está, está padre, pero, pues, siento que no sirven todos, o sea, para todas las ocasiones, o sea, eh, sí es algo que me gustaría como aprovechar más, este, sobre todo, pues, cuando voy a lugares así, como lo de Tepito y eso, pues, sí, como, así. Hacer más video y, sí, a lo mejor hacer, este, estas fotos en 3D, pues, como, para que la gente vea todo el lugar y todo lo que pasa. Pero, digo, a mí, a mí me gusta, pues, una foto tradicional en 2D, así, normal. Este, creo que nunca van a morir las fotografías. No, definitivamente no. Sí, pues, la dimensión iba a mi pregunta, más que nada, por la parte. Muchas gracias, Luis. En algún momento nos vamos a mudar a este medio. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis. Gracias. Y ahora, este, pues, resulta ser que, que yo me, 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 me había asaltado a unos estudiantes, entonces tenemos que a otros dos estudiantes. A ver. A ver, vamos primero con Mar, que, que me había asaltado yo, disculpas, Mar. Hola, Mar. Hola. Sí, dije, ay, yo también falto. Ah, tú, tú, ¿qué estudias? ¿Dónde estudias? Platícanos. Yo estudio en la Salle de la Ciudad de México y igual Ciencias de la Comunicación en el Centro Muestre. Muy bien. Bueno, mucho gusto a ambos y, este. Igual. Mi pregunta es, ¿cuál es el momento que dice, así de, tengo que tomar la foto? Así, estando, por ejemplo, en un concierto con todo el público, vibrando con la música y, porque hay diferentes fotos de, de artistas y también del público. En su momento, entonces, ¿cuál, cuál es ese sentimiento que dices, click? Sí, pues es como de práctica, o sea, tú te vas a dar cuenta ya solita, así de, no sé, si en una canción está la gente como loca, dices, ah, en esta, en esta canción voy a tomar una foto que se vea tanto el artista como el público, ¿no? Para, pues, para enseñar como, pues, qué está pasando en ese momento. O si sabes que, es que también, por ejemplo, si vas a ver un grupo, a lo mejor, este, pues, investigas antes sobre ellos y, y ves que, ah, el vocalista salta mucho, ¿no? Entonces, pues, estás como observando todo el tiempo y, 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 y te das cuenta de cuándo va a saltar, entonces dices, ah, bueno, ahora voy a enfocarme en el vocalista y porque ya sé que va a saltar, entonces tratas de agarrar ese momento. Y, pues, cosas así, o sea, es como, o sea, es como, estar como observando todo el tiempo y tener súper buenos reflejos así para, pues, para agarrar esas cosas porque no sabes cuándo va a pasar, ¿no? Sí. Nada más, pues, es como de práctica, o sea, cada vez te va saliendo más, más fácil, ¿no? Sí. Yo también siempre he pensado esa pregunta, Toni, ¿disparas muchas fotos? No, eh, pues, mi cámara dispara así ráfagas, ¿no? Como metralleta, pero a mí no me gusta porque, pues, imagínate, si haces eso, tienes que llegar después del show a revisar así literal mil fotos. Entonces, a mí me gusta más bien, pues, estar así como súper alerta y al pendiente y, pues, ya picar en el momento. O sea, a mí me sirve más eso. Y se me hace como más emocionante. También tengo otra pregunta, eh, por todo este cambio de la pandemia y demás, ¿cómo sientes que se ha modificado su arte? O sea, sí. Eh, pues, bueno, desapareció como, o sea, mi vida como era antes, pues, ya no, o sea, desapareció. No sé, antes iba a 20 conciertos al mes, ahora, pues, voy a uno cada dos meses. O sea, de estos que han hecho de streaming o los autoconciertos, cosas así. Eh, digo, sé que es algo temporal porque, pues, ya cuando haya vacunas, en algún momento todo tiene que regresar a ser como antes, ¿no? Pero, bueno, pues, mientras he tenido que buscar otra forma de ganar dinero, que lo que hice fue empezar a vender impresiones de mis fotos. Y, pues, cuando puedo ir a estos conciertos que me llaman y así, pero sí, o sea, sí, sí se vio como súper afectado todo. Sí, me imagino. Muchas gracias. No, de nada. Gracias, Mar. Adiós. Y, y teníamos a otro que yo me había saltado, Ángel. ¿Está por ahí, Ángel? Hola, yo soy Ángel. Hola. Soy de la Uni, Universidad Autónoma de Nuevo León. Estoy estudiando Mercado Técnico y gestión de la imagen en sectos meses. Ya quiero decir que yo también me quiero dedicar un poquito a la fotografía y el ver tu Instagram, la verdad, a mí me inspira mucho, me da mucha esperanza de poder lograr, alcanzar algo que tú estás logrando ahorita, que es tomar fotografías en eventos. Y lo que yo quisiera preguntar es, ¿cuál fue el evento que marcó el rumbo de tu carrera que hiciste de aquí para arriba? Pues, no sé. Pues, es que no fue como uno, así en específico. O sea, empecé a ir a muchos conciertillos, así. O sea, a lo mejor cuando, la primera vez que me acreditaron para un festival grande, que fue, pues, no sé, en algún Vive Latino, no sé, como en 2006, pero, pues, digamos que pasó, de que empecé a tomar fotos, o sea, que me acreditaron en un show ya más o menos grande, pues, pasaron dos, tres años, ¿no? Este, pues, sí, o sea, trabajé como un ratito para ir aprendiendo también, porque al principio, pues, no, ni tenía el equipo necesario ni nada. Y, pero bueno, o sea, tú, tú, tú te vas a dar cuenta cuando sientas que va a pasar. Y tengo otra pregunta más. Ajá. ¿Alguna vez has tenido el miedo ante el fracaso? Y si es que lo has tenido, ¿qué has hecho para lograr salir de ahí? Pues, sí, sobre, por ejemplo, ahorita, que cuando empezó lo de la pandemia, dije, ¿qué voy a hacer? O sea, porque haz cuenta, en marzo, dije, no, pues, que se cancelan todos los shows. Y, y dije, no, pues, ¿qué va a pasar? Toda mi vida era eso, ¿no? Entonces, dije, bueno, no, no me voy a estresar, este, voy a pensar qué hacer. Y, digo, también, como que, como toda mi vida he trabajado yo sola, o sea, no, pues, no tengo un jefe pagándome cada mes, pues, sí, había, me había prevenido un poco y había ahorrado y, y varias cosas. Entonces, no, digamos que no me preocupé tanto, no me dio tanto miedo, pero, pues, sí, este, sí estuvo difícil. Ok, muchas gracias. No, de nada. Gracias, Ángel. Parece que para terminar la sesión de hoy, sí vamos a cobrar meter a Scarlett, entonces. Ah, a ver, a ver si ya. Ahí está, ahora sí, creo. Scarlett. Nada más que estás en mute, Scarlett. No. No, no lo estamos logrando, ¿verdad? Pues, te digo en el chat, que la ponga en el chat. Sí, pues, no. Pues, bueno. Bueno. No, no queda. Bueno, lo, lo sentimos mucho, pero, pero, algo más que quieras. Yo siempre había tenido esa pregunta y creo que nunca te la había hecho así de. ¿Cuál? Del momento, o sea, porque es como, como, ese es el ojo del fotógrafo, ese es realmente el talento de un buen fotógrafo, o sea, cuándo disparar, o sea, porque. Pues, sí, sí, te digo, o sea, te vas como dando cuenta, y aparte ya que vas a tantos conciertos, pues, medio sabes, ¿no? Qué va a pasar, y, este, no sé, si ves que el, que el vocalista agarra el micrófono así, lo acerca a gente, pues, ya tomas esa foto, este, o sabes cuando alguien va a brincar. La ráfaga hace un poco de trampa de eso, ¿no? Sí, a mí, te digo, a mí no me, no me gusta. O sea, sí he usado la ráfaga cuando está imposible, o sea, por ejemplo, en shows como de Prodigy, que es puro estrobo, así, que no puedes ni enfocar, pues, ya dices, bueno, pues, ráfaga, ahí es lo que salga, pero, pero sí, trato de no usarlo, ¿verdad? Sí. Porque aparte te acabas la cámara, o sea, no es como de a gratis. Sí. Sí. Pues, parece, parece que, que no, no. No lo logramos. No lo logramos con Scarlett, y no nos mandó su, su pregunta, a menos de que nos la pueda mandar ahorita ya antes de despedirnos, que, que estamos por despedirnos de Tony, pero si no, ¿algo más que quieras añadir, Tony? Eh, pues, que si no han visto mi, mi Instagram, me pueden seguir en, este, Tony Francois, escribe Tony Francois, y, pues, ahí pueden ver mis fotos, eh, mi página es tono.tv, aunque no ha subido nada como en, casi un año, porque, pues, no ha habido nada, pero bueno, es un archivo de fotos de, hace catorce años. Sí, buenísimo. Ajá. Y, este, ¿qué más? Pues, en Twitter, igual estoy como Tony Francois, y, ya, pues, si tienen alguna pregunta ahí en Twitter, me pueden escribir, o. Creo que tenemos ahí varios comentarios que han llegado por el Facebook o por las transmisiones, entonces, si podemos echar algunos de los comentarios. Son unos cracks, ambos, dos, gracias. Ah, gracias. De los cabe. ¿En qué momento un fotógrafo se considera profesional? Pues, cuando ya tienes equipo profesional y, y cobras, ¿no?, por tu trabajo. O sea, que ya, que tu trabajo es lo suficientemente bueno como para venderlo y vivir de eso, digamos. Claro. Ajá. Casi no se escucha. Espero que ya haya mejorado mi audio. Tampoco es tu tiempo, pero las ganas siempre han estado y nos dedicamos a esto. Gracias, Julius. ¿Cómo? Esa ya la había contestado. Esa ya la contestó hace rato. Sí. Ah, gracias. Ah, ¿qué dónde? Mantenimiento. Pues, bueno, yo uso a Nikon y, la verdad, lo he llevado a Nikon. Sí. Pero, en el centro, en la calle de Donceles, hay muchos lugares donde arreglan, este, pues, cámaras. O sea, sería buscar ahí, pero, la verdad, no, no sé de ninguno. Gracias, Aniru. Te admiro a Aniru. ¿Cómo haces para que una marca que organiza conciertos te contrate como su fotógrafa? Pues, digo, como ya llevo tantos años haciéndolo, pues, a veces me escribe alguna marca de que, ay, va a ver este show, cuánto cobras. Digo, supongo que le hablan a varios fotógrafos y ya yo, pues, les digo, cobro tanto y ya, si les parece, pues, me contratan, si no, no, ¿no? Como en cualquier trabajo. ¿Puedo ser ingeniero sin estudiar ingeniería? Pues, no, yo creo que no, no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. O sea, no puedo ser doctor sin estudiar medicina. La verdad, o sea, ser fotógrafo es saber usar un, pues, un instrumento, no es una cámara y es como, pues, la fotografía es como algo súper subjetivo, o sea, puedes, a lo mejor no sé encuadrar así a la perfección, pero, pues, a mí me gustan mis fotos y lo sé hacer, no es lo mismo, este, no sé. O sea, no se puede comparar. No, no, o sea, no puedes, no puedes diseñar un edificio. Ah, no puedes ser arquitecto. Sí. O ese tipo de cosas. Sí. ¿Cuál es tu experiencia más desagradable en un concierto? Pues, ya, o sea, son como que te empuje alguien de seguridad o algún músico ahí borracho, o sea, cosas así como de violencia innecesaria, ¿no? Este, que te empujen, ya. ¿Qué cámara podría recomendar? Este, pues, bueno, yo uso Nikon y, y, pues, creo que el, no me acuerdo del modelo, 5600 o algo así. O sea, hay como dos modelos básicos de Nikon. Entra a la página de Nikon y ahí las puedes ver. Este, algunas. Gracias, Edgar. No, oye, muy, muchos, muchos. Hola, Roby. Muchos comentarios de todo el mundo. Ah, qué bueno. Hola. Él es mi amigo, Alejandro. Gracias, Ariel. Ah, mira, ya, ya tengo aquí la pregunta de, de... ¿De Scarlett? A ver. ¿Qué dificultades has tenido que atravesar con relación a otros medios o fotógrafos en cuestión de cubrir eventos musicales? Ah, pues, sí, por ejemplo, cuando vino Guns N' Roses, me mandaron al diablo porque dijeron, no, tu medio es de internet y Guns N' Roses solo quiere medios impresos, ¿no? Que se me hizo súper absurdo porque hace cuenta, acreditaron al Universal, Excelsior, etcétera, y pues todos subieron las fotos a internet. O sea, es una ridiculez. Ya nadie usa medios impresos nada más. Entonces, pues, sí, a veces te manda al diablo por ser, pues, una página chiquita comparada a un periódico, ¿no? Entonces, pues, ni modo, me he perdido muchos, muchos shows, pero no, no puedes tener todo en la vida. Y también pregunta, ¿qué sentimientos atraviesas en lo que haces a diferencia, en la diferencia entre conciertos y fotografía documental? O sea, ¿hay como otro, cómo se dice, otra inversión emocional para hacer una u otra? Sí, ¿no? Pues, sí, digo, técnicamente es como lo mismo porque no sabes que te vas a encontrar y, no, pues, digo, tienes que trabajar con la luz que haya, etcétera. Pero, sí, pues, a lo mejor a veces, este, si vas a tomar, pues, no sé, a una marcha o algo y, pues, estás como todo estresado. Es diferente, o sea, tienes que ir como, este, súper alerta y así. Y en un concierto, pues, sabes que es algo más controlado, este, que nada más vas a trabajar en 15 minutos y ya. Sí, es diferente por ese lado. Pues, bueno. Ah, que si doy cursos o talleres, no, la verdad no me, no me gusta. Este, no me gusta hablar tanto. Aparte de redes sociales, ¿qué otro medio consideras bueno para dar de conocer tu trabajo? No, ahorita la verdad solo redes sociales, pues, es lo que todo mundo usa. Digo, si quieres, haz una página, pero yo, en mi experiencia, ya nadie ve las páginas. Mejor un Instagram. Sí. Pues, bueno, creo que fue todo. Muy bien. Gracias, Toni. Estuvo muy padre, me gustó. Estuvo padrísima la charla. Sí. Entonces, sigan a Toni ahí en sus redes sociales, Toni Francois, o en tono.tv, su página. Ajá. Sí, ahí vienen los links a las redes también. Buenísimo. Pues, muchas gracias, Toni. No, a ti. Nos vemos muy pronto. Siempre es un gusto platicar contigo. Sí, igual. Gracias. Gracias. Adiós. Pues, bueno, despedimos a Toni. Gracias a Toni Francois por estar con nosotros en esta emisión. Les tengo que hablar de una convocatoria que tenemos aquí en De Gira en estos días. Se las voy a leer porque está muy interesante y espero que a todos les pueda venir como anillo al dedo. Si eres universitario. Si eres universitario y tienes talento musical, ya sea como banda o cantas como solista, te estamos buscando. Participa en nuestra convocatoria universitaria. Solo tienes que subir a tus redes sociales. Solo tienes que subir a tus redes sociales un video de una canción, ya sea cover o canción original, donde muestres tu talento. Usa el hashtag talentodegira2021 y etiquétanos en arroba de gira MX. Los requisitos es que al menos un integrante, en caso de grupos o el artista interesado, esté cursando la universidad. No hay límite de edad para poder participar. Abierto a cualquier género musical e idioma. La convocatoria arranca hoy y tienes hasta el 28 de febrero para participar. Los finalistas participarán en la ceremonia de los premios de gira 2021 Primavera-Verano, este 14 y 15 de abril. Consulta las bases y toda la información en nuestras redes sociales. Tienes hasta el 28 de febrero para participar en este sobre la del talento convocatoria y puedes ganar cursos sobre la industria musical y participar en la ceremonia de los premios de gira 2021. Esto ha sido todo. Gracias por la emisión de hoy de Gira TV. Gracias por estar aquí con todos nosotros. Una charla buenísima. Espero que la hayas disfrutado. En el próximo episodio presentaremos una historia de creatividad e inspiración en la industria automotriz con nuestro invitado David Ruiz. No olvides el próximo miércoles a las 7 pm una charla con David Ruiz, responsable de la unidad de servicio de diseño digital en Volkswagen México, donde cuenta con 18 años de experiencia. No lo olvides, nos vemos el próximo miércoles aquí en The Gira TV. Twitter, Facebook, síganos The Gira MX. Yo soy Marcelo Lara, nos vemos la próxima semana. Síguenos en redes sociales, arroba The Gira MX.